¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá, me metí un putazo. No mames, me salió un moretón bien raro. No. ¿Y esta marca de nacimiento? Yo no la conocía, ¿tú sí? No. ¿Qué prefieres, que esté tatuada o embarazada? ¿Embarazada? ¿Embarazada? No. Hablando papas, me corté la mano y cicatrizó bien raro. No creo que me crea. ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? Pues tengo ganas de asaltar un oxo. No, no, no. Ya se lo voy a decir, es mi cuerpo. Vale, madre. Papá, me tatué. ¿Qué? Nada, nada, era broma. Oye, ¿y cuántos años cumples? Ya cumplo 20. ¿20? ¡Güey, qué tierna! Estás bien chiquita. ¿Y qué vas a hacer por tu cumple? Mi novio me organizó una cena. ¿Neta? Güey, las relaciones a tu edad son lo mejor. Oye, ¿quieres salir a comer? Sí, nada más déjale, pido permiso a mis papás. ¿Permiso a tus papás? Es que hablo contigo y me siento anciana. Se me olvida que eres un bebé. Ay, últimamente tengo un desmadre en mi cuarto. Ay, sí, güey, pero es normal para tu edad. Cuando yo tenía tu edad, hacía lo mismo. O sea, hace cinco meses. ¿Qué haces? Ay, es que me duele la espalda. Lo vas a entender cuando tengas mi edad. Oye, ¿vas a ir a la fiesta de Isa? ¿A qué hora empieza? A las diez. Ay, no. A esa hora yo ya me tengo que ir a dormir. Y ya mejor me voy porque ya son las ocho y ya se me va a hacer tarde. Güey, ¿qué te pasa? Cállate. Me siento mal. ¿Estás enferma? Sí. Me contagias y te juro que te arruino la vida. Ay. Tápate el hocico. Oye. ¿Qué? ¿Me traes un té? La gripa no te cortó las manos. Háztelo tú, huevona. Oye, me dijo mi mamá que te trajera esto. Espérate, no me toques. De lejitos. Así. ¿Y tú qué haces fuera de tu habitación? Güey, métete. Nos vas a contagiar a todos. Hazte para allá. Güey, te tocaba lavar los trastes. Déjame, estoy llorando. Pues lávalos con tus lágrimas. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de Diego? ¿Del morrito que venía a la casa? Sí. ¿Andabas con él? Pues sí, pero ya no. Justamente hay una canción que lo explica. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Cómo dice? Ya, quita eso. Uy. Ni quién te aguante. Pero no entiendo. A ver, ese vato está horrible. Bueno, tú también estás horrible, pero pues él está peor que tú, ¿sabes? Siento que sí te podrías conseguir algo mejor. Si bien te va. ¿Sabes por qué te rompieron el corazón? No, ¿por qué? Por pendeja. Y por no lavar los trastes. Entonces. No, ya. Perdón. ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres que te traiga algo? No. Ah, bueno. Entonces, chinga tu madre. Pog, tu hermana mayor siendo linda. Oye, hermana. ¿Qué? ¿Me das? Ya, cómentelo si quieres. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Dime. Por un café. ¿Me traes algo? No. Ten. Ay, gracias. Ay, cállate. Oye, ¿cómo me veo? Bien. ¿Qué pasó? ¿No me vas a decir que me vaya? Ah, sí. Lárgate. Broma a mi papá de la cocina sucia. Hola, papi. No, todavía estoy en la casa de mi amiga. Es que nos quedamos preparando la cena. Entonces ceno y ya voy para allá. Mira, te mando foto. ¿Qué es eso, hija? No, no vayas a comer ahí. ¿Eso qué es? Cocaracha salmino blanco. ¿Cómo crees? No, vente para acá. Comer acá. No vayas a comer esa porquería. Pues que me escuche. Qué perro asco. ¿Qué vas a comer ahí? No, que se pongan a limpiar ahí. Imagínate el culo. ¿Cómo lo traen? Ay, papá, ¿cuál perro asco? Si le salió bien rico, mira. ¿Qué? ¿Mantaron a un perro? ¿Es perracoa? ¿O qué es eso? ¿Qué están haciendo esta porquería? No vayas a comer ahí, por favor. Ya, vente para la casa. ¿Eh? Parece un mono ahí, un perro. ¿Qué porquería? Parece un murciélago ahí. A lo mejor ahí tiene su criadero de murciélagos y de cucarachas y de todas las cochinadas que no limpian. Ay, papá, sí está bien rico. Y ya mejor cállate que mi amiga te va a escuchar. Me escuche, no me importa. Dile que en lugar de estar haciendo porquerías, se vaya a limpiar ahí y después que se enjuague el hocico con cloro porque está horrible. Eso le va a apestar la boca peor que a mí. Ya, Stephanie, por favor, no te vayas a comer eso, por favor. Porque cuando vengas te voy a dar un laxante para que lo cagues inmediatamente y te dé diarrea de tres días. ¿Eh? Te voy a lavar la boca con laizol. Te voy a llevar para que lo pruebes. ¿Tú que me traes eso para aquí, para la casa? Y yo que te saca un puro chingadazo por la puerta de atrás, ¿eh? Ya, déjame, vente para acá. ¿Ya viste el vestido de la quinceañera? ¿Qué tiene? Está horrible, ¿no? No, se le ve feo, se le ve... Está muy sencillo. Pues no, el vestido no me gustó. Pero los centros de mesa sí, están padres. ¿Ya apartaron este? Ay, no. No nos vamos a ir sin una foto con la quinceañera. Es algo súper clásico. Lo vi en sobreviviendo mis quince. Vamos. Ay, no. ¿Cómo que ya te quieres ir? Es que tengo sueño. No, pues, júntate unas sillas o yo qué sé. Si no, ¿para qué vienes? Porque me obligaste. Ay, sí. Pero no estuvieras aquí con tus amigas, ¿verdad? Porque ahí sí te quedas hasta las tres de la mañana. ¿Ya están repartiendo el pastel? Sí. A ver, pide dos rebanadas y aquí no lo llevamos. No, pues ya vámonos. Agarra el centro de mesa. Señora, ese es mío. No, a ver, señora. Yo lo parté primero. A ver, hija, también tráete el salero. Con permiso. No se pierdan este 21 de septiembre sobreviviendo mis quince en cines para que vean todo lo que pasa en unos verdaderos quince años. Me llegó un paquete y mi papá lo abrió. Oye, pa. No, no abras eso porque no me acuerdo qué pedí. Oye, hija, ¿qué es esto? Dime. No le encuentro la forma. Ya le busqué y no le encuentro la forma. A ver, dime qué es, por favor. Ay, pues, creo que es un micrófono, pa. Una vez lo pedí y, pues, hasta ahorita llegó. Procede a mandar un video cantando con el micrófono. Estos celos me hacen daños. Me enloquece. Oye, papá, ya no juegues con eso. Deja eso. Oye, Estefanny, ¿qué haces con esto? Le fui a cantar una canción a tu tía presumiendo lo que era un micrófono y me dijo que no. Que era una cosa para meterse en la cola. ¿Cómo crees, oye? No andes pidiendo porquerías. ¿Para qué es lo que pediste? ¿De quién es? Me la voy a meter yo. Papá, pues, es normal. ¿Tú qué andas revisando mis cosas? Broma a mi papá del perro. Papi, iba por la calle y vi un perrito ahí que está solito. Y quería ver si lo podemos adoptar, ¿tú qué opinas? Está bien, hija, tráetelo acá a ver qué podemos hacer por él. Lo guardamos tantito a ver qué lo pueden adoptar. Ya ves que tenemos tres. Sí, pa, está bien bonito. Mira, déjate, mando foto. A lo mejor hasta te lo quieres quedar. Ay, no mames, baby, ¿qué es eso? Se parece a tu mamá cuando me corrió de la cala. Así se ponía cuando discutía. No, no, me voy a espantar todos los días. Ay, papá, ¿cómo espantar? Si está bien bonito, mira, piénsalo. No chingues, papi, ya sabes que yo quiero a los perritos. Pero, pues, de por sí ya sabes que ando con la mierda floja. Lo voy en la noche y me cago en la cama. Pero si está bien bonito, mira. Es que creo que en esa foto salió mal. Déjate, mando otra. No jodas, con esta foto la sí me confirmas. Es igualito a tu mamá cuando me inventaba la madre. Mejor no, por eso me divorcié. Y ahora lo veo al perro y, pues, menos, no chingues. No, 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 papi, ahora sí, ya no. Ese perro si no nace lo inventa igual Disney. Déjalo por ahí a ver quién lo adopta, no tú. Ay, papá, no jodas. Entonces lo dejo aquí o qué? Sí, no, no lo vas a traer aquí a la casa, eh. Porque vas a ver madres aquí conmigo. Déjalo a ver quién lo adopta. Que lo adopte a ver otra persona. Y de nombre le van a poner Federico, eh. Porque si está bien pinche feo. Ex, tu perrito tiene apego. Yo. Hola, papi, ¿cómo estás? Oye, fíjate que mi amiga está haciendo brownies para venderlos. Y, pues, para apoyarla le pedí unos para ti. Entonces, hay una caja de dos y otra de ocho. Déjate, los mando y me dices cuál quieres. Qué brownie, ni qué brownie. Eso parece mierda, ¿no? Estás loca, ¿cómo crees? ¿Qué? ¿Los hace con el culo? ¿Qué? La máquina la tiene en el culo. ¿Cómo los hace? Dile, yo hago mejores brownies en el baño. Papá, no seas grosero. Pues, apenas está empezando. Y, pues, sí le salen raritos. Pero, pues, yo creo que están ricos. No, ¿cómo voy a querer? Yo no quiero eso. Parece que hasta trago avena. Mira, tiene unas manchitas blancas ahí, la mierda. No, ¿cómo crees? Eso es una porquería. Ay, papá, ¿cómo avena? Te estoy diciendo que no es caca. De ser chocolate blanco. Yo qué sé. Entonces, dime. ¿Quieres los de dos o los de ocho? No quiero ni de dos ni de ocho. Eso es pura mierda. No quiero nada. No me trates de mandar eso a mí. Porque está muy horrible. ¿Eh? ¿Qué? ¿Vender Nutella en frasquitos como si fueran análisis del chopo? Ay, ya, papá. Contigo no se puede. Te voy a mandar los de dos para que los pruebes. ¡Anda está ricos! ¿Y qué? ¿Cuando tenga diarrea va a mandar dos vasos de propuchino? ¿De qué tamaño? ¿Grande o qué? Estad no la tiene. Estad no la tiene. No. Mamá, ¿no vas a lavar los trastes? ¿Yo? Pues, ¿para qué tuve hijos? Pues, para amarnos, cuidarnos. No, ay. Tuve hijos para que hicieran el quehacer cuando yo no quiera. Y para que vayan por las tortillas. Entonces, mejor apúrate. Ay, mamá. ¿Ahora qué haces? Pues, manifestando que los platos se laven solos ya que tú no lo quieres hacer. Gracias, universo. Mamá, tengo hambre. Pues, pide pizza. Pero si llevamos comiendo pizza un mes. La que debería quejarse soy yo. A ver cuándo aprendes a cocinar. Feliz cumpleaños, hija. Mira lo que te compré. Gracias. ¿Me compraste fibra? Sí. Para que dejes de rayar mis trastes cuando los laves. Mamá, ¿puedo salir? ¿Vas a tomar? No. ¿Fumar? No. ¿Besarte con alguien? ¿Qué no? No, entonces no. ¿Por qué? Porque si no vas a hacer nada de eso, ¿para qué vas? Su papá tiene puras hijas. De seguro las trata como princesas. Mi papá. Bueno, hija. Ve con cuidado. Que Dios te guarde y se le olvide dónde. Primero que nada, buenos días. Segundo. Ya despiértate, huevona, que es bien tarde. Oye, babosa. Te traje un café. Baja por él o me lo tomo yo. Cuídate mucho. Porque si le pasa algo a mi pendeja, yo me muero. Oye, cara de perro. Apúrate que nos tenemos que ir. Ok, ¿lista para aprender a manejar? Sí. ¿Cuál es el primer paso? Ponerse el cinturón de seguridad. No, poner música a todo volumen. Si no, no te concentras. Vas. ¡No, espérate! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena! Pero si todavía no prendo el coche. Ah. A ver, cámbiate de carril. Ok, entonces deja, pongo mi direccional. No, no, no pongas tu direccional. Lo peor que puedes hacer para cambiarte de carril es avisar que te vas a cambiar de carril. Métete a la brava. Mira. Una, dos, tres. Oye, mamá, ¿entonces qué significan estas letras? Ay, hija, facilísimo. Mira. P de peso pluma. R de rapidísimo. N de no preguntes pendejadas. Y D de donde veo un géminis me lo puteo. Ay, no, no entendí. ¿Cómo no vas a entender? A ver, verde sigue. Amarillo sigue, pero con cuidado, porque si no, te ponen el rojo. Y en el rojo ya me detengo. No. El rojo es sigue, pero si te chocan, es tu pedo. Broma a mí, papá, se te olvidó tu celular. Oye, ¿dónde se me olvidó? Déjamelo en la puerta, ahorita voy por él, tengo prisa. Pues claro que me voy a regresar. ¿Cómo voy a andar sin celular? ¿Qué tal si me pasa algo? Apúrate que ya déjamelo ahí, ahorita voy ya para allá. Se regresó. ¿Dónde está mi celular? Pues, ¿cómo me contestaste? Ay, pues qué pendejos soy. Ya tus pendejadas de siempre. Sí. One egg. ¡Ah! Oigan, pues el día de hoy mi papá y yo vamos a hacer una receta. ¿De qué? A eso voy. Y lo primero que vamos a necesitar son dos huevos. Aquí tenemos el plato y ahora hay que tronar los huevos. Uno. ¿Qué hiciste, babosa? Me vas a despeinar, estúpida. Oigan, pues vimos que hay una promoción en Starbucks que si cantas la canción que tú quieras, te dan toda tu orden gratis. Entonces vamos a intentarlo. ¿Verdad, papá? Sí. ¿Me puede dar un strawberry acaíri? Dos stevias, por favor. Ya sea efectivo, tarjeta y en este lado... Ah, canta, papá, canta, para que te den gratis. Qué triste fue decirnos adiós cuando la golondrina emigró. Se piñe en los... ¿Se aplica para la promoción de todo gratis? No, es que el padre... Ay, perdón. No, no te preocupes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No mames, Estevani, qué vergüenza me hiciste pasar, no jodas. ¿Te pasa? Yo pensaba que sí era verdad, oye, de veras. Buenas tardes, ¿a qué vienes? Vengo porque me han estado saliendo muchos granitos. Ay, a ver, ¿te los puedo exprimir? Es que me da mucha satisfacción. No. Bueno, entonces vas a utilizar este gel limpiador. Se llama Actin de Darrow y vamos viendo cómo quedas. Oye, ¿crees que pueda grabar un antes y después de tu carita? Pues si quiere. Ok. Hola amigos, aquí estamos con una paciente que le vamos a recomendar el agua micelar de Darrow para ver si así se puede borrar las cejas con Sharpie que se hizo. Doctora, ¿entonces qué me recomienda? Pues que empieces a ir al gimnasio porque ya se te está empezando a salir la lonja y... No, para la cara. Ah, no, pues que vuelvas a nacer. No, para el acné. Es que por ahí hubieras empezado. Mira, yo tenía el mismo problema que tú. Y comencé a utilizar Actin de Darrow. Es el primer laboratorio dermatológico especializado en pieles latinas. Disminuye brotes, espinillas y puntos negros. Desde la primera aplicación comencé a sentir mi piel más limpia y fresca. Oye, pa, te quiero presentar a mi novio. ¿Qué novio? ¿Ya me lo presentaste? No, es que con él no salieron bien las cosas y ya tengo otro novio. ¿Cómo crees? Sí, ven, está aquí abajo. Ay... Manolo, ¿cómo estás? Me dijeron que estabas aquí. No, Gustavo, ¿cómo estás? Ahorita, repito, me voy a presentar a un pendejo que dice que es su novio. ¡Oh! Él es mi novio. Ven, buena vacilada, ¿no? Mi novio, papá. ¿Cómo crees? Sí. Nos enamoramos. No, en serio, ya. Ya. No seas tigas pendejadas. Papá. Ya, Estefanny, no empieces, ¿eh? Papá, ¿qué tiene? No lo ves. Me dijo que me iba a llevar a París. Te va a llevar a París y siempre me está pidiendo prestado el cabrón. Perdón, te va a llevar a Tepito a comprar. Me estás grabando, ¿verdad? No. No. Es mentira. De hecho, estamos pensando en vivir juntos. Es una broma, ¿qué? No, no es broma, de verdad. No mames. Somos amigos, güey. ¿Tú qué? ¿En qué estás pensando? Ah, suegro. Nada. ¿Qué suegro ni qué la chingada? Ya, por favor. Manolo, vete, por favor. Es broma. No, mames. Es broma, te estoy grabando. No chingues. Es broma. Sí. ¿Sí? Pues claro. Chinga tu madre. Broma a mi abuela. 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 ¿Qué chingada quieres? Pásame papel. Ya no hay. Ay, como chingas. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué es esto, pinche vieja cochina? Pendeja. Mira nomás, mira. Lágate la cola. A ver si no me queda oliendo la mano con tus cochinadas. Su abuela tiene puras nietas. De seguro las quiere mucho. Oye, hija, ¿me haces un favor? Sí, abue. ¿Qué pasó? Vete a la chingada. Abue, ¿cómo estás? Estaba bien hasta que llegaste. ¿Me das mi domingo? Lo que te voy a dar es un putazo. Mejor ponte a trabajar, pinche vieja huevona. El baño apesta como tú. A mierda. Oigan, hoy es el Día Internacional del Gato y le traje un regalo al gato de mi hermana. Entonces, vamos a dárselo. Estaba dormido. Bueno, te dejaré dormir porque es el Día del Gato, pero te voy a poner una playlist para que te relajes. Le hice una playlist con Spotify para consentirlo. Pues aquí ya lo desperté porque a mí nadie me va a estar ignorando y comenzamos a jugar para celebrar su día. Ya no quiso jugar conmigo. Y aunque ya no quisiera jugar conmigo, hice lo único que sé hacer bien, aferrarme, como en todas mis relaciones tóxicas. Recuerda, si tú también quieres homenajear a tu gato, no dudes en crear una playlist especial para consentirlo en Spotify. Ahora, que es el Día del Gato y ningún gatito tiene que vivir su día especial sin Spotify. Acompáñenme a visitar a mi papá de sorpresa. Me voy a vestir de mesera para tomar su orden. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer su mesera el día de hoy. La especialidad de hoy son los huevos de toro en enchiladas. ¿Huevos de toro? ¿Huevos de toro? ¿Huevos de toro? Sí. ¿Son lo que llaman criadillas? No, huevos de toro le decimos aquí, señor. Huevos de toro. ¿Son las pellizcaditas? Pues así a usted le gusta pellizcarlas. ¿Cómo? ¿A usted le gusta pellizcar los huevos? ¿No eres, Fefi? Mi mejor amiga era la persona más importante en mi vida. Limpiarse de lágrimas. Bueno, antes de continuar, quiero decir que veo muchas hipócritas aquí que hablaron mal de mi mejor amiga y ahorita están aquí llorando. Entonces, ¿se largan o me las puteo? Miren, si también está su ex. Me sorprende porque el pendejo la engañó tres veces. Seguramente ahorita que ya murió, te va a jalar las patas por culero. Mi amiga y yo éramos muy unidas. No sé si ella se acuerda de la vez que estamos caminando. Pendeja. Se embarro todas. Quiero pedir que todos recemos por ella, ya que seguramente se va a ir al infierno. ¿Qué? Lo sé porque me pidió que borrara todo lo que encontrara en su celular. Antes de morir, dejó unas palabras para su familia. ¡Qué bonito! Día, Carmen, te veo en el infierno, vieja chismosa. Papá, deja de engañar a mi mamá, perro del mal. ¡Sáquenla! Prima, espérate. ¡Sé que te metiste con mi ex. ¡Ya llévensela! ¡Mejor amiga, te amo! ¡Te amo, gracias! ¿Estás lista? No, esperen. ¿Quién está poniendo la música? Quiten eso, pongan más boni. Me pregunto si tengo mucha novia. Desde el día que me contestaste una historia en Insta diciendo qué sexy se ve tu prima, supe que eras el indicado. Prometo amarte, cuidarte y respetarte. ¿Y lo otro? No, no, no. Eso no lo voy a decir. Dilo. Bueno, prometo bloquear a todas mis amiguitas y darte todas mis contraseñas. Si alguien tiene un impedimento para que esta boda no se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre. ¡Neta van a dejar que me case con este güey! ¡Si lo conocí en Tinder! Ya pueden besarse. ¿Cómo? ¿Enfrente de mis papás? Pues sí. No, 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 no. Qué pena. Mira. Listo. ¿Qué haces, güey? Manifestando el divorcio. Ya me arrepentí. Broma a mi papá. Me voy a casar. ¿Qué es eso, Estefany? ¿Pues cómo que qué es, papá? Mi novio me pidió matrimonio. No hagas pendejadas, por favor. No te vayas a casar. No seas estúpida, porque eso no se hace. No seas tan pendeja como yo, que me casé a los 21 años. Y mira, llevo cuatro divorcios. Eso ya no se usa. No va a ser tu estupidez. Ay, papá, pero ¿por qué te enojas? Mejor danos tu bendición y ya. ¿Qué bendición y qué la rechingada? ¿Cómo crees que una te voy a dar la bendición? Te voy a dar una bendición, pero que te vayas a chingar a tu madre. ¿Cómo crees que vas a estar casándote? No hagas pendejadas. Ya, papá. Si sigues así, ni te voy a invitar a la boda. Pues no me invites. Ni siquiera crees que quiero ir a tu boda. Si me invitas, lo único que voy a llegar es a darte una madriza. Mejor que ni te cases, porque si te casas, voy y te descaso a puro chingadazo. Y al padre que te case, le voy y le miento toda su pinche madre. ¿Lista para la escuela mañana? No, ¿verdad? Qué hueva. Oye, ¿pero ya hiciste tu mochila? Ya. A ver, déjame revisar. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Mi cuaderno. Mi estuche. No, ¿para qué quieres todo esto? A ver, a la escuela no se va a estudiar. Se va a hacer amigos, ¿ok? Entonces necesitas peine, cosmetiquera, plancha, un cambio de outfit, perfume y audífonos. Ahora sí estás lista. Ahora, si ya te aburriste y ya te quieres ir de la escuela, me mandas mensaje. En 10 minutos paso por ti. Le invento al maestro que te enfermaste, que tenemos una cita con el doctor o que se murió alguien. Si alguien te molesta, no le hagas caso. Nunca es bueno tener problemas en la escuela. Ya cuando salga de la escuela, vamos a su casa y no la agarramos a putazos. Y ya por último, te quiero dar algo que ha pasado de generación en generación en mi familia. La venta de dulces. No, ¿por qué? Pues hija, ¿cómo crees que vamos a pagar tu colegiatura? Suerte. Préstame tu blusa. Que no, güey, que es mía. Le voy a decir a mi mamá. ¡Mamá! Ya sabía yo que no debía de tener hijos. ¿Qué chingados quieren? No me quiere prestar su blusa. Ya sé. Se van a agarrar a putazos y la que gane se la queda. Ya me aburrí. Voy a buscar chisme. Oye, hija. ¿Ya viste lo que está diciendo tu hermana de ti? No, mamá. ¿Qué? Pues dijo que te vistes feo. Que tienes cara de mensa. Y que te apesta la cola. ¿Es neta? Ajá. Yo que tú le reclamaba. No dejes que hable así de ti. Sí, sí le voy a decir. Sí, pero deja yo le digo primero, para ver si te puedo pedir una disculpa. Ay, gracias, mamá. Oye, hija. Tu hermana anda diciendo que eres una perra envidiosa y que te huele la boca a mierda. ¿Es en serio? Sí, está en su cuarto. Dile algo. ¿Por qué andas diciendo que tengo cara de mensa? Y que te vistes feo. Sí, también eso. ¿Yo? Si tú dijiste que me huele la boca a mierda. Y que eres una perra envidiosa. Ándale, eso también. Yo no dije eso, pinche vieja estúpida. Claro que sí, idiota. Disculpa, ¿sabes dónde está el probador? Sí. ¿Me puedes decir? Bueno, ¿tú crees que trabajo aquí? Ah, no, sí. Sí trabajo aquí. Mira, está allá. Disculpa, de casualidad, ¿no tendrás pantalones como de este estilo? Oye, está padrísimo tu pantalón. Mira, ahorita no tenemos, pero déjate, escojo un vestido, para que te veas bien perra. Mira, te traje todas estas opciones. Estos vestidos están a la moda, son cómodos, y te vas a ver bien perra y bien potra. Pruébatelos. ¿Qué opinas de este? Ay, qué perra, se te ve increíble. Vuelta, vuelta. A ver, pruébatel azul. ¿Y este? 10 de 10, te lo juro. Va totalmente con tu vibra. A ver, date una vuelta. Eso. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, bueno, entonces me lo llevo. ¿Cuánto va a ser? No, es que ni siquiera te lo puedo cobrar. Está hecho para ti. Llévatelo, te lo regalo. Güey, ¿ya se pregarenté? Sí, ¿por? Ah, huevo. No, ¿qué haces? Desquitando mi sueldo. Pásame esa blusa. No, ya sacaste boleto. ¿No ves que lo acabo de acomodar? ¿No ves? Disculpa, mi novio y yo tenemos una cita para tatuarnos. ¿Se van a tatuar juntos? Sí. Ay, qué bueno. Justamente hoy tenemos una promoción que se llama promoción pendejos. Si te tatuas con tu pareja y terminan en menos de un mes, te lo tapamos gratis. ¿Lista? Sí. A ver, ¿dónde va a ser el tatuaje? Aquí, en la nalga izquierda. ¿Qué haces? Pues manifestando que te hayas lavado la cola, si no me voy a vomitar. A ver. Ay, no. Me duele, me duele. Sí, ya falta poquito. Espera. Ay, no, 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 no. No puedo. Sí, tranquila. Respira. Ay, no, es que en serio me duele. Bueno, ya, ¿no? No fuera pito porque andas pidiendo más. Ya, aguántate. Pero no te muevas. No, no te muevas. Sí, perdón. Que no te muevas. Ok. Ok, que no te muevas. Si sale Chueco, la que vas a afunar en Insta va a ser a mí. Hola, ¿a ti te tatué la vez pasada? Sí. ¿Qué te tatuaste? Diego. Ok, ¿y ahora qué te quieres tatuar? José. ¿Otro? Ay, ya terminó mi turno. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar así? Pues sí, ya terminó mi turno. Y soporta. Yo haciendo cualquier cosa. Mi mamá. ¿Qué haces? Limpiando la mesa. No, pero ¿por qué con este trapo? Este trapo es de la estufa, este de la mesa, este de los trastes y este es el del baño. No sabía. No, es que nada sabes. Parece que no vives aquí. Pregunta. Oye, ma, ¿puedo salir? Sí, pero primero lava los trastes. Ok. No, no, no. ¿Qué haces? Me dijiste que lavara los trastes. Pero no con esa fibra. No, la lavo la estufa. Con esta los trastes y con esta el baño. Por eso Scotch Brice sacó diferentes colores. Para que lo puedas diferenciar. Pero no, no das ni una. Ay, bueno, ya. Que no. Para eso está la extrema. Saca la grasa más rápido. Este es para los delicados. ¿Sabes qué? Hace para allá. Yo lo hago. Ve. ¿Ya viste? ¿Cómo saca la grasa bien rápido? Pero no. Todo lo tengo que hacer yo. Ya. Vete para allá. Oye, pa. Estaba pensando en poner un restaurante o una fondita. Pero no sé. ¿Tú qué opinas? Ah, no, hija. Pues está muy bien. Yo te apoyo en eso. Claro que sí. Pues ponte un restaurancito para que te ganes un dinerito. Sí, pa. De hecho, te voy a mandar los platillos que he estado preparando. Que quiero poner en el restaurante. Eso no. Y que no. Cómo está re feo. Mira esa cara de testita de los huevos. Mis huevos están más felices que eso. No, no, no. ¿Cómo vas a poner las porquerías? No son chetos con leche. No jodas. Eso no se va a vender. Queremos meter diferentes tipos de comida. Vamos a meter sushi. El siguiente ratatouille. Y la otra sopa tortugué. Pues eso se ve de la chingadísima, ¿eh? Eso no está nada bonito. Nada más de verlo ya me dio asco. Tengo ganas de vomitar, de ver esa porquería. O sea, sushi con gusanos, una rata ahí, una tortuga. ¿Quién se va a comer una tortuga viva? Que ya nada más falta que se coman las verduras, la pinche tortuga. No, eso es un chingadera. No, no, no vayas a poner esas porquerías. Y por último, estos son los postres. El primero se llama pastel de Nemo y el segundo se llama cacanut. Oye, esa es una porquería. ¿Cómo que cacanut? No, de veras parece mierda, ¿eh? Así hago como cuando yo estoy estreñido. ¿Quién se cagó arriba del pastel? Y el otro de Nemo, no tiene nada de Nemo. Parece mierda también. No, 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 no esas porquerías tan horribles. Papá, pero si tú dijiste que me ibas a apoyar y ahorita nada más me estás criticando. Parece que no te apoyo, te apoyo para cosas buenas, sabrosas, saludables, no para mierda. ¿Bueno? Hola. Hola. Güey, te tengo un chisme. Ay, a ver, cuenta. ¿Te acuerdas de Eduardo? Hija. Espérame, espérame. Hija. ¡Mande! ¡Hija! ¡Mande! A ver, sigue. Ah, bueno, hace cuenta que fumé. Oye, ¿qué no escuchas que te estoy hablando? Sí, te contesté. ¿Lavaste los trastes? Sí. Bueno, acuérdate que mañana tenemos que ir a la casa de tu tía Lupe porque es su cumpleaños. ¿Ya la felicitaste? Sí, mamá, pero estoy hablando con una amiga. ¿Con qué amiga? Con Isa. ¡Ay, Isa! Hola, salúdame a tu mamá. Dile que cuándo vamos por un café. Hola, señora, yo le digo. Bueno, ya las dejo platicar. Ahorita que acabes bajas. Sí. ¿Y luego? Bueno. ¿Por qué siempre dejas tus calzones tirados? Mamá. ¿No te da pena que tu amiga sepa que siempre dejas tus calzones tirados? ¿Luego te hablo? No, déjala que escuche que siempre dejas tus calzones tirados y cagados. Oigan, ¿entonces si quieren ir? Ay, sí, güey. Si quieren, se vienen a mi casa. Aquí nos arreglamos y vamos para allá. Va. Va, va. Ah, entonces nos vemos el viernes. Oye, ¿y si vamos a salir? Sí, ¿no? A ver, déjame a todas las demás. Hola. ¿Van a ir? No mames. No pedí permiso. Güey, yo no tengo dinero. Yo te presto. No, güey, tampoco tengo quien me lleve. Pues la verdad yo no tengo que ponerme. Güey, ya mejor la siguiente semana con más calma, ¿no? Es que siempre dicen lo mismo. ¿Saben qué? Ya, bye. Ya se enojó. No sé, güey. Bye. Con permiso. Y ahora su mejor amiga. ¿Crees que te puedes ir así, güey? Sin avisar. Teníamos planes para el fin de semana. Te hubieras esperado tantito. Y luego ya, si quieres, te mueres. Y ni pienses que por estar muerta se me olvida que me debes 500 pesos. Sí, ahorita veo cómo lo recupero. Ay, mira. Tu reloj siempre me gustó. ¿Y tú para qué lo quieres, no? Para ver en cuánto tiempo te tragan los gusanos. Adivina quién acaba de llegar. Te vas a morir. Bueno. Pero llegó Jorge, Alfonso y Roberto, güey. Se te juntó el ganado, culera. Por eso te vas a ir al infierno. Ves que a mí no me gusta el chisme, pero tu ex anda muy agarrado de tu prima. Todavía ni está frío el cuerpo. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué me importa? ¡Respeta! ¡Que me va! ¡Cállate! ¡Te vas tú, pendeja! Me la agarré a putazos, güey. Defendiéndote hasta la muerte. Oye, pero ya, sin molestarte tanto. Necesito un favor. ¿Le puedes jalar las patas a mi ex? Bueno, ya me voy. Pero nos andamos conectando por la ouija. Me contestas, porque nunca contestas. Suegra, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se murió antes, pinche beja metiche? ¿Ahora quién? ¿Quién me va a criticar? ¿Quién va a opinar de mi vida sin que se lo haya pedido? Nadie. Nadie. Soy libre. Pero sí la voy a extrañar. Ay, tú mejor quítate, que ni querías a mi mamá. A ver, cuñada. Te mandaría a chingar a tu madre, pero... Y ni sabe quién llegó. El lechero. Qué bueno que ya está muerta, porque se le haría un pedo ahorita con su esposo. Nada más le digo, ni se atreve a entrar a mi cuarto en la noche y jalarme las patas. Porque usted tiene una maña de llegar a donde nadie la invita. Pero siento feo por usted, porque nunca pudo cumplir su misión en la vida. Separarme de su hijo. Ahorita vamos a andar más felices que nunca. Adiós, suegra. Le diría que nos vemos pronto, pero yo no quiero acabar en el infierno como usted. Por vieja chismosa, argüendera y culera. Hola, ¿cómo estás? Pues con depresión, ansiedad, problemas de abandono, pero bien. A ver, cuéntame. Pues conocí a un chico, me gustaba mucho, me trataba súper bien, todo, pero lo mandé a la chingada. ¿Por qué lo dejaste? Pues porque era escorpio. ¿Y qué tiene? Pues no iba a funcionar, no somos compatibles. Entonces tu papá te abandonó cuando eras chiquita. Sí, pero no se preocupe, ya ando manifestando que vuelva. ¿Mani qué? Manifestando. Ya después de 20 años, si el universo quiere, vuelve de comprar cigarros. Ok, deja ver si entiendo. Dices que no sabes por qué no puedes dormir, pero te pasas viendo TikToks y jugando Mario Kart hasta las 3 de la mañana. Sí, ¿qué no entiende? A ver, ya, muchas preguntas a mí. Mejor tú dime. ¿Te pagan por escuchar chisme así? No solo hago eso. No, a ver, ¿sí o no? Si así lo quieres ver, sí. ¿Y no están contratando? Es que si sacan a Wendy de la casa de los famosos, me mato. No, 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 ¿cómo así? ¿Cómo que te matas? Ay, doctora, es broma. Pero si quiere no es broma. Mi familia si estuviera en la casa de los famosos. Hola jefa, yo quiero nominar a mi abuela con dos puntos porque siempre me está diciendo pendeja. Y a mi papá con un punto porque le dejó toda la herencia a mi hermana y a mí nada. Hola jefa, quiero nominar a mi nieta con dos puntos por pendeja. Un punto a mi hijo por tacaño. Le pedí una chela y no me compró ni madres. Hola jefa, yo quiero dominar a dos puntos a mi hija porque nada más traga, caga, descansa y mea y no ayuda en nada. Y a mi mamá con un punto porque se enojó conmigo y no sé por qué y no me habla. Buenas tardes, ¿me pueden decir que es tan importante como para interrumpir mi lectura de tarot? Lo que pasa es que encontramos a su hija copiando en un examen. A ver señor director, mi hija es Scorpio, de los signos más honestos. Es imposible que lo haya hecho, ¿lo hiciste? No. No, entonces vámonos. No señora, no entiende, tenemos a su hija en video. Es más, por favor pon el video. Mire, ahí está. ¿No te he enseñado nada? ¿No tienes valores? Te he dicho mil veces. Si vas a copiar, que no te cachen. Y ahí vas, hasta grabada quedaste. A ver, tranquila, yo vi una serie en Netflix de esto. Mi hija es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No se trata de eso, pero en esta escuela no aceptamos esas faltas de respeto. Su hija queda expulsada. A huevo, vacaciones. Ponte tus orejas, nos vamos a Disney. ¿Ese es el ejemplo que le va a dar a su hija? ¿Ni un castigo, ni nada? No, ya fue suficiente castigo haberla escuchado a usted. Diez minutos y ya me tiene cansada. Otra pregunta, expulsada quiere decir que ya no la van a volver a aceptar en esta escuela. Exactamente. Perfecto, entonces sí agárrate la puta a sus hijas. Es que ya le traía ganas. ¡Yo he puesto a 100 a mi hija! Mi mamá siguió fuera de los atrapados en el submarino. ¿Por qué no contestas el pinche celular? ¿Dónde chingados estás? A ver, ¿a qué hora se te ocurre llegar a la casa? Ya me dijeron que se perdió el submarino donde ibas. Pero si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Eso te pasa por andar descalza. No, es que pobre de la gente que iba contigo. Si eso iba a pasar, porque tú todo pierdes. Debes de andar rezando para que te encuentren. Deberías de andar rezando que no, porque te voy a meter una putiza. Te dije que no podías salir hoy, pero siempre haces lo que se te da la gana. Voy para allá. Buenos días. ¿Alguien me puede decir dónde nos quedamos? En el divorcio de su esposo. Ah, sí. Entonces le dije, ¿qué hace Juan Mecánico? Mandándote mensaje a las 2 de la mañana. Maestra, ¿puedo pasar? ¿Qué signo eres? Virgo. ¿Cuál es la primera regla del salón? Si un virgo llega tarde, no lo dejamos pasar. Las reglas son las reglas. Les tengo chisme. Pero primero, Juan, ponte la puerta para que nadie pase. El director se está acostando con la secretaria. Maestra, perdón. ¿Esto va a venir en el examen? ¿Qué examen? El de mañana. No mames, ¿hay examen mañana? Maestra, ¿nos va a dar las calificaciones? Ah, sí. A ver, Isabela, tenías 5, pero por el café que me trajiste tienes 9. Fernanda, tenías 10, pero por decir que eres ti, Manuel, tienes 0. Fabián, tenías 3, pero por ser Leo, tienes 10. A ver, niños, el examen... No, maestra, no estudié. Pues se empieza a manifestar. ¿Cómo crees que yo pase todos mis exámenes? Gracias, Universo. Buenos días. ¿Días? ¿Ya viste la hora? ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Las 3? Sí. No, ya es mi hora de comida. Al rato vengo. Oye, tenemos a alguien nueva en el equipo y voy a necesitar que la capacites, ¿está bien? Sí, claro. Bueno, aquí te la dejo. Mucho gusto. Hola. Mira, básicamente, si puedes renunciar ahorita, renuncia. Pero si no, Gerardo e Isabela andan. Juan le tira el pedo a todas. Pero a Ana le gusta a Juan. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, ¿cómo se usa la impresora de allá? Ah, no, eso sí, no sé. Comes 4. ¿Qué hacen? Jugando a uno. No, ya fue mucho. Estás despedida. Ah, sí. Reversa. Ahora tú estás despedida y yo soy la jefa. Ya me voy. ¿No vas a terminar el proyecto? No, ya son las 6. Pero se entrega hoy. No, mi turno termina a las 6. Yo me voy a las 6. JEC para comer gratis en cualquier restaurante. Oye, ¿segura que vamos a ganar? Claro, si yo me vi todo el caso de Johnny Depp en TikTok. O sea, ¿cómo? ¿No eres abogada? O sea, sí, pero estudié en línea. ¿Juras decir la verdad? Sí, pinky promise. Por eso es culpable. Abogada, ¿algo que tenga que decir? Sí. No digas mamadas, Mary Jane. Señor juez, mi clienta va a dar su testimonio. Adelante. Va, como lo practicamos. ¿Segura que debo de decir eso? Sí. Ok. De lo único que soy culpable es de ser la más perra. ¡Eso! Su clienta fue la que empezó la pelea. ¿Tienes pruebas? Claro que tengo pruebas. Mira, aquí están los screenshots. Por favor. Su señoría, mi clienta no lo hizo. Lo sé porque ella dijo, yo no lo hice, no mamen. Tranquila. Si esto no funciona, empezamos a manifestar. La evidencia muestra que su clienta es culpable y que ella comenzó la pelea. A ver, su señoría. No es por nada, pero mejor cállese, que usted ni siquiera estuvo. Papá, ¿por qué te lavas los dientes así? Te vas a lastimar y aparte te los estás lavando mal. ¿Tú qué sabes? Siempre me los he lavado así. Por eso. Mira, te compré esto por el Día de los Padres, pero te lo voy a dar de una vez. ¿Qué es? Es el cepillo de dientes Philips Colgate Sonic Pro 70. Es un cepillo que te ayuda a cuidar mucho tus dientes. Te avisas y ejerces mucha presión y así no lastimas ninguna parte de tu boca. También puedes utilizar uno de sus muchos modos de cepillado. Mira cómo este es para el blanqueamiento de dientes, cuidar tus encías o para tener una limpieza profunda. Es el cepillo ideal para cuidar tu boca. Además, se activa por dos minutos haciendo que obtengas el tiempo de cepillado que recomienda los dentistas. Es el regalo perfecto para tu papá en este Día del Padre. ¿Pero por qué me vas a meter a la cárcel si no hice nada? ¿Nada? Si te ligabas, viejitos, para quitarles todo su dinero. Ok, pero ser inteligente no es crimen. A ver, ponte esto. Ay, no, el naranja me hace ver gorda. Vas a agarrar esto y te vas a parar enfrente de la cámara. ¿Puedo ver cómo salí? No. Ay, ándale, poli. Ya ve. Ay, no, borra eso. Me veo horrible. Otra. A ver. Sí, me veo mejor. ¿Me la pasas? Están cometiendo un terrible error. A ver, señorita, si piensa que es inocente, háblelo con su abogado. No, no hablo de eso. Entonces. Mi roomie es libra. ¿Y qué? No somos compatibles. ¿Y tú por qué terminaste aquí? Por matar pendejas. Ah. Tu comida. Es gluten free. Es lo que hay, así que cómetelo. Pésimo servicio. ¿Dónde te puedo calificar? Te voy a poner cero estrellas. Shh, poli. ¿Qué? Podemos grabar el TikTok de atrapada. No, ya cállate. Broma a mi papá, nos vamos sin pagar la cuenta. No, mamen. No traje mi cartera, güey. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, papá, vámonos, vámonos. Rápido, rápido, rápido. Vámonos. No, vámonos. Vamos, vámonos, vámonos. Ya vámonos. Ya vámonos. Ya vámonos. Vámonos. Pero, corre. Papá, corre. Ya, vámonos. Ya me aburrí, cuéntame un chisme. ¿Quién está en el baño? ¿Quién quiere una espumosa? Deja de molestarme o te voy a agarrar las chingadas. Como dice el dicho, la que no es puta, no disfruta. Voy a echar una pestañita. Ya me traje dos donas. No, yo no quiero agua, mejor una cerveza. Ahorita no me hables, que tengo hambre. Vamos a hacer algo. Tú te callas y yo hablo. ¿Y tu papá es celoso? Pues. Te presento a mi novio. Mucho gusto. Yo en medio. A ver, ven, te tengo que contar algo. Cero. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo este video para solicitar una beca de bajos recursos. Porque mi papá es mudo. ¿Verdad, papá? No te rías, que no nos van a creer. Repítelo. Ajá. Yo no voy a hablar nada. Pues eres mudo. No soy sordo. Mejor que eres sordo. Porque mi papá es sordo. ¿Verdad, papá? ¿Qué hago? Pero, ¿qué hago? Pues no escuchas, papá. ¿Por qué te digo nada? Algo así. Ajá. Mi papá es sordo. Entonces... No, pepi. Mejor dile que soy cojo. Ok. Porque mi papá es cojo. Y vamos a hacer un video demostrándolo. Aquí vas a caminar como si estuvieras cojo. No, mamá. ¿Para qué vamos a hacer esto? Ya, papá. Dale. No, papá. No bailes. Su papá tiene puras hijas. De seguro las trata como princesas. Dame, pinche vieja envidiosa. ¿Qué es? La cuenta. No, tú paga. Yo te mando de toda la vida. Quiero comer. Gracias, puerca. Ábreme, güey. Hija, ¿por qué nadie vino a mi cena de cumpleaños? Hola, ¿qué tal, culitos míos? ¿Cómo están? Soy su amigo Alfredo Adame. ¿Y qué creen, putoles? Pues resulta que mi cuate, el pedorrón del Rafael Leal, cumple 68 años. Pues no mames, 68 años llegó Don Rafa. Ya ven que era bien pedote y bien marihuana. Entonces, pues su hermosa hija, Stephanie Leal, me dice que va a hacerle una pachanga. Va a hacer una cena formal, así con los familiares, toda la bola de gorrones marginados sexuales e inadaptados sociales de ustedes. En Toronto, Canadá. Este sí es de alto pedorraje. Y que si no pueden pagar el boleto de avión, que ni se molesten en felicitarlo, bola de ojetes. ¿Eh? Vinches jodidos. No sean impuntuales, porque si no, no les damos de tragar. ¿Ok? Este, pues ya sabe, Don Rafa, yo le mando su beso en el Sin Orillas. Un saludo y un abrazo. Y a los que no vayan a la cena de Don Rafa, los voy a mandar a chingar a su reputísima y culera madre. Van a sentir vibraciones en la cola el 28 de mayo, ¿eh? A las 8.30 pm, por no haber ido. Entonces, pues ya sabes, Stephanie, yo le mando un abrazo cariñoso. Un beso en el Sin Orillas a Don Rafa. Y pues también de regalo lo mando a chingar a su reputísima madre. ¡Saludos y felicidades! Siempre tratando de llamar la atención. ¿Cómo es posible que preferiste fingir tu muerte a explicarme lo que encontré en tu celular? Pero se acabó tu show. ¡Te me levantas! ¡Te me levantas! ¿Qué le haces a mi hijo? No, nada. Eso es musical. No fuera yo la chichona de tu oficina, porque así resucitas, como Jesús en Pascua, ¿verdad? Y andabas diciendo que no tenías amiguitas. Pero si esto está lleno de viejas. Si hasta traen chamacos que tienen tatuada tu cara. Pero claro, si nada más en tu funeral te podías quitar las playeras de fútbol. Pero no fuera una comida con mis papás, trayendo la playera de la América y el señor queriéndose ir a las ocho. Que porque ya va a empezar el partido. ¿Me puedo despedir de él? ¿Tú quién eres? Su amiga. Claro. La vieja culona que te pedí que bloquearas de Insta. No, qué bueno que te moriste, porque te juro que te mataba yo misma. Cuando tienes una hermana mayor. ¿Qué haces? Necesito que ponerme. Hola. ¿Qué quieres? ¿Me prestas este pantalón? No. ¿Pero por qué no? Si yo siempre te presto. No me importa, te dije que no. Le voy a decir a mi mamá. Mamá, mi hermana no me quiere prestar su pantalón. A ver, déjale, digo. Oye, préstale el pantalón a tu hermana. No, es que me lo voy a poner. No se lo iba a poner, solo lo hace para molestarme. Claro que no, si ya hasta lo traigo puesto. ¿Qué hay de comer? ¿Esa es mi blusa? Sí, se me ve linda, ¿no? No, quítatela. Espérate. Quítatela. Me voy a bañar. Yo me iba a bañar primero. ¿No me lo vas a prestar? Que no. Entonces dime dónde lo compraste. En la página de Jalara. De hecho, tengo el 15% de descuento con este código. Es que está súper cómodo. Y se te ve un cuerpazo porque es tiro alto. Sí. Pero ya quítatelo. Mucho dinero, mucho dinero. Disculpe. Te he dicho que no me interrumpas cuando estoy manifestando. Perdón, es que tiene una entrevista. Pues que pase. Toma asiento. ¿Quieres algo de tomar? Sí, ¿tiene agua? No, tequila o vacacho. He trabajado con varias empresas de marketing. No te preocupes, todo eso ya lo sabemos. ¿Cómo? Es que le pedí a mi mejor amiga que te salqueara. Por cierto, tu perro que se perdió hace tres años, ¿ya lo encontrará? ¿Cómo sabe eso? Te digo que es buenísima. Esa vieja debería trabajar para el FBI. ¿Quién es el chavo de tu foto de perfil? Mi novio. ¿Y estás soltero? ¿Cómo te ves en 10 años? No, no te creas. Yo sé que todos estamos tratando de llegar máximo a viernes. ¿Eres buena haciendo mandados? Sí. Pues vas a ser la encargada de mandar a todos a la chingada cuando no hagan su trabajo, ¿ok? ¿Qué días te gustaría trabajar? De lunes a viernes. ¿Por? Ok, ahora la pregunta que va a definir todo. ¿Tim Fercho o Tim Manuel? Pues a Noel se me hace como muy tierno. ¡Seguridad! Mírenme. Estoy absolutamente hermosa. Estilícense. No. Ya, ya estoy pedísima. ¿Ya? ¡Shot! Yo, ya no le den, ya no le den. ¡Espérate! No, ya mejor toma agua. Yo no quiero agua. Yo quiero vomitar. Vamos al baño. ¡Mi insta! No le des el insta. No, no quiere. S, L, pero con mayúscula, 18. Está horrible, güey. Mañana te vas a arrepentir. ¡Ven! Mañana vamos a desayunar. Me mandas mensajes. Güey, gracias por cuidarme. En serio, eres muy buena amiga. Te quiero mucho. Sí, yo también. Te agarro el cabello. Sí, pero primero déjale marco a mi ex. No le vas a marcar a nadie. Sí. Oigan, ¿y Fernanda? No la he visto. Me volteé dos segundos. ¡Fernanda! ¿No es la que se está besando con ese vato? ¡Ay! ¡Ese güey está horrible! Así como lo escuchas, amor. Yo desde que nací, sabía que tú ibas a ser el amor de mi vida. Empecé a hablar desde los cuatro meses y mis primeras palabras fueron, te amo, mi amor. Y ya sabía cómo ibas a ser. Tu cara, tu cuerpo, tu pelo, ya todo lo tenía en mente. Los seis meses, yo ya corría. Porque lo único que quería hacer era encontrarte. De hecho, yo tenía una empresa multimillonaria en Francia. Y la dejé para perseguir mi sueño de ser tu novia. Cantantes, actores, celebridades querían estar conmigo. ¿Ubicas a peso pluma? Yo era la que bailaba sola. Y bailaba sola porque con el único que quería bailar era contigo. Yo decía que ibas a ser parte de mi vida. Y Liverpool me chingó la frase y por eso es Liverpool es parte de mi vida. Oye, ma, ¿entonces ibas a ir a mi festival del Día de las Madres? Pues sí. ¿Pero no que no querías ir? Pues no quiero ir, hija, pero tampoco quiero pagar un psicólogo porque te dejé traumada de que nunca fue a tus festivales. Con permiso, con permiso. Disculpe, ¿puedo quitar su bolsa? Me voy a sentar. No, estoy apartando lugar. Ah, bueno, entonces vaya por ella. Señora, ¿puede bajar su celular? No me deja ver. Estoy grabando a mi hija. ¿Y para qué la grabas si baila bien culero? Pero por lo menos ella sabe quién es su verdadero padre. Ya sacaste boleto, ¡repítelo! ¡Quítate, pinche vieja! Te espero en la salida. Ya vio cómo baila el gordito de la esquina. Un paso más y le da un infarto. Es mi hijo. Se ve que lo alimenta bien. Ten, mamá, para la mejor mamá del mundo. Ay, hija, no mientas. A veces ni me acuerdo que existes. Ya mejor vámonos. ¿Le vas a dar el regalo a tu mamá? Sí, vamos. Madre, felices de las madres, mamá. Gracias, condón roto. Ay, no, hijo. Hola, mamá. Ya llegué de la escuela. ¿Cómo te fue? Pues creo que reprobé. No, eso no me importa. Cuéntame el chisme de Isabela. ¿Cómo se enteró que su novio lo estaba engañando con la de tercero? O sea, ¿tienes dos novios? Sí. A huevo. No dejes que tu novio evite que conozcas al amor de tu vida. Hola, maestra. Vengo a recoger a mi hija. Sí, tuvimos un problema con su hija hoy. Le dijo a uno de sus compañeros, qué asco eres, Virgo. No voy a trabajar contigo. ¿Sabe dónde pudo haber aprendido eso? No, ni idea. Pero de casualidad, ¿usted qué es? También, Virgo. Ay, no, qué asco. No voy a hablar contigo. Oye, ma. ¿Qué pasó? Una niña en la escuela me dijo perra. ¿Y qué hiciste? Pues nada. ¿Cómo que nada? Vámonos. ¿A dónde vamos? A su casa. Vamos a partirle a la madre. Mamá, me siento triste. ¿Quién? Pues yo. ¿Te pregunto? No, pero yo también estoy triste y no ando chingando a nadie. Entonces, vete. Mamá, ¿me ayudas con mi tarea? Ay, no. Eso sí, jamás. No, no pujo ni para ir a cagar que puje por un escuincle. Les pedí que me rajaran la panza. Señorita, mire, tuvo una hermosa niña. ¿Niña? ¿Cómo sabe qué es? ¿Le preguntó? Mi bebé puede decidir lo que quiera hacer. Ay, pues como que está curioso, ¿no? Mira, amor. Ay, ¿se parece a mi ex? Ay, no, no es cierto. Bueno, ¿y ahora qué? Ya se lo puede llevar a su casa. Ay, no, ¿cómo crees y ni lo conozco? ¿A poco usted mete desconocidos a su casa? Oye, ya vámonos. ¿Pero vas a dejar al bebé solo? Ay, no está solo. Allí está el perro. Vente. Güey, ¿por qué esta madre llora tanto? A lo mejor tiene hambre. Dale una botella. Buena idea. Tequila o vacacho. Ya no llores. Ya no llores porque si te veo llorar, me dan ganas de llorar a mí. Hola, jóvenes. Buenos días, maestra. ¿Qué tienen de buenos? Bueno, primer problema, si la maestra trae cero pesos y cada uno de mis alumnos trae veinte pesos, ¿cuánto dinero tengo yo? Pues cero. No, traigo lo que mis alumnos tengan, así que denme porque no traje para comer. Isabela tiene diez manzanas y llega Pedro y le quita cuatro, ¿qué pasa? ¿Se queda con seis manzanas? No, nos agarramos a chingadazos a Pedro por pinche ratero. Yo quiero una bolsa de mil pesos, pero nada más traigo ochocientos pesos, ¿qué pasa? No la alcanza. No, me ligo un viejito para que me la compre. Maestra. Dime. No entiendo la número seis. Yo tampoco la entiendo, es que la saqué de internet. Pero mira, ya pusiste mucha A y has puesto poca C, entonces pon C. Sí. Jorge, Jorge. ¿Qué pasó? ¿Qué pusiste en la ocho? Ah. Eso, la cinco. ¿Está bueno el chisme? No, maestra, perdón. Pues sí, si no está bueno, ¿pa' qué lo cuentas? Oye, llegas ocho horas tarde. Sí, es cierto, ya acabó mi turno. Ya me voy. Lo que te mande. Mañana nos toca presentar. Sí, mañana no voy a venir. ¿Por qué? Pues porque me da mucha ansiedad presentar, entonces por el bien de mi salud mental. ¿Se puede saber por qué hay una clienta reclamando que le dijiste, ay no, qué asco, yo no la voy a atender, es Géminis? ¿No es obvio? Me he estado haciendo bien pendeja en el trabajo, hoy tengo que entregar todo. ¿Qué haces? Trabajando, estoy trabajando. No has entregado nada de lo que te hemos pedido. Y la queso. ¿La queso? La queso porte, panzona. Ya, en serio, te vamos a tener que dejar ir. Sí, pero a las miches, porque ya traigo sed. Oigan, la jefa está muy enojada porque alguien se comió su almuerzo. No jodan, ahora está diciendo que alguien se tomó su jugo. ¿Quién fue? Yo no fui. Pero también que no friegue, ¿para qué lo anda dejando en su bolsa? Ahí cualquiera lo puede agarrar. Ándale, despídete de tu tía. No, mamá, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Entonces, ¿para qué vienes? Pues porque me obligaste. Pues dile unas palabras. ¿Qué? Pues, ¿qué sientes? Felicidad. Oiga, tía. ¿Esto quiere decir que ya no se va a quedar con los terrenos? Pero para que vea que soy buena onda, yo me voy a encargar de que la entierren en ellos. Porque todas las navidades que arruinó, no van a ser en vano. ¿Cuánto chingaba usted de... ¿Dónde está el novio? Pues lo traje a su funeral. ¡Ven, mi amor! Para que se vaya en paz. Despídete de esta vieja chismosa. ¿Sabe lo peor, tía? Que usted se creía la más religiosa de la familia y ahorita de estar quemándose las nalgas en el infierno. Porque eso de andar de metiche y chismosa en la vida de los demás también es pecado. Tanta cizaña le metía a mi mamá de mí. Y ahora sus hijos están tratando de fumarse las flores de su funeral. ¡No, dame eso! Pues, ¿cómo crees? Son las flores de tu mamá. Eso no se fuma. Pero ya me voy, tía. Porque ya me está cayendo bien. Es que lo único que tenía que hacer en su vida era no hablar. Así sí cae bien. Hola. ¿Te puedo tomar una foto del antes y después? Sí, claro. Ay, gracias. No, mejor no. ¿Por? Pues es que tienen las manos bien culeras. Ni cómo ayudarte. No, no encuentro mi cortabuñas. A ver, pásame tu mano. ¡No! ¿Qué haces? Pues cortándote las uñas. Pero no con su boca. ¿De qué tamaño las quieres? No, pues cortitas. Sí. Ya decía yo que era soltera. ¿Cómo? No, no, nada. ¿Te molesta si grabo una historia? No, está bien. Gracias. Miren, amigos. Aquí estamos con una clienta que tiene las manos bien culeras y los dedos horribles. Pero nosotros vamos a tratar de trabajar con las uñas. A ver si podemos ayudar un poco a la pobre. ¿Te molesta si le marco una amiga? No, para nada. Bueno, lo único que me molestaría es que no lo pongas en altavoz para ver de qué hablan. Fui a rogarle a su casa. Isa. Por estúpida. ¿Perdón? Bueno, te decía. Me mandó a la verga. Por estúpida. Disculpa, ¿tienes un problema conmigo? Pues mira, no tengo un problema contigo, pero sí con tu estupidez. A mí me hicieron lo mismo una vez. ¿Y sabes lo que yo hice? Fíjate que ya acabó mi turno. ¿Me vas a dejar con las manos así? Pues sí. Ahí agendas otra cita porque ya acabó mi turno. Yo respeto tus tiempos, tú respetas los míos. Te voy a presentar a mi hija. ¡Hija! ¡Ay! ¿Muerde? No, ¿cómo va a morder? Bájate de ahí. Ay, no, pero que no me toque. Ya me voy. Vamos a jugar un juego. Se llama ¿Dónde guarda tu mamá el alcohol? Tú me dices qué botella agarra que la pone más pendeja, ¿ok? Hola, señora. ¿Qué le puedo dar de comer a... ¿Eso? Dale el tope rosa que está en el refri. Ya me lo comí. Por cierto, muy rico. Bueno, entonces dale el arroz. Ese también me lo comí. Pero ese sí estaba medio culero. ¿Quieres salir? Sí, ¿podemos ir al parque? No, si quieres vamos a la casa de mi ex. ¿Dónde está tu correa? Vente, vamos a verbo esponja. Mi mamá no me deja ver eso. Ay, tu mamá es una perra. Hace rato la vi ligando con el jardinero. Pero no le digas a tu papá. Bueno, no, sí dile. Pero cuando esté yo, porque quiero ver qué pasa. Oye, llego y tú dormida y mi hija llorando. ¿Por qué llora? Es que se enteró, bueno, le dije que su papá es el jardinero. ¿Qué? Pero bueno, van a ser 500 pesos. ¿Por qué si quedamos en 250? Pues es que también cuida a su amigo imaginario. Acepto transferencias. ¿No vas a contestar? Estoy haciendo algo. ¿Y si es importante? A ver, ¿qué puede ser más importante que leer mi horóscopo? ¡Contesta! 911, ¿qué quiere? Hay alguien en mi casa. Ok, ¿tiene algo de valor? Pues mi vida. O sea que no. Pues si no tiene nada de valor, ¿para qué esa angustia? Nada más escóndase y cállese. ¿Ya se escondió? Sí. ¿En dónde? En el closet. Ok, póngame en altavoz. Listo. ¡Un, dos, tres por la que está escondida en el closet! Ok, ¿dónde vive? Avenida Suárez. ¿En serio? Sí. ¡Somos vecinas! ¿A usted también le cagan los Hernández? Es que como que la señora es medio rarita, ¿no? Ahorita no le puedo mandar ninguna patrulla. No están disponibles. Pero ya intentó seducir al retero. ¿Cómo? Pues sí, de vez de que le quita las cosas, le quita la ropa. Salen ganando los dos. Señorita, tengo mucho miedo y usted no me está ayudando. ¿Me puede dar una solución? Pues sí, que ya no tenga miedo. Y la dejo porque me está entrando otra llamada de emergencia. No, ¿cómo cree? Sí, hasta luego, buen día. Hola, amiga, ¿cómo te fue? ¿Sí volviste con él? No, madre. Mi novio piensa que a todos se nos olvidó su cumpleaños. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Mañana? Sí. ¿Por qué mañana? No, no, no. Ah, ¿y por qué es viernes? Pues si quieres vamos a cenar. Está bien. Lo que no sabe es que le estoy haciendo una fiesta sorpresa. Sin saber que vamos a su fiesta de cumpleaños. ¡Soy! 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 Oye, esto quiere decir que ya no vamos a regresar. Es que no quiero que me reconozca tu mamá, porque ves que nunca le caí bien. ¿Te acuerdas? Disculpa, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Su novia. Ay, cállate, te ponía el cuerno conmigo. No mames que me cambiaste por eso. No, yo también hubiera preferido morirme. ¿Sabes lo que sí me caga? Que me dijiste que nada que ver con esa morra y terminaste andando con ella. ¿Y tú qué haces aquí? Ay, señora, yo sé que usted y yo nunca nos llevamos bien, pero vine a decir unas palabras a su hijo. Bueno, pues si es así, dilas. Razones por las cuales te deberías de ir al infierno. Razón número uno, porque lo único bueno que hiciste en tu vida fue morir. No, ya, sáquenme esta escuinta. Sí, todavía no termino. Razón ochocientos uno. Mejor cállate, porque mi hijo fue una persona buena, amable y amorosa. Ay, señora, por favor, hay que revisar el ataúd y ver si estamos hablando de la misma persona, porque este era un hijo de puta. Perdón. Sin ofender, y si se ofende, pues soporte, panzona. Sáquenla. A ver, a mí nadie me va a sacar sin haberle dado un beso. Vaya amor. Gracias. Gracias.